Y en China, en el mercado de divisas, ha hecho frente a una nueva ronda de volatilidad tras el referéndum sobre el Brexit. El fortalecimiento del dólar, además, ha alimentado expectativas sobre una nueva depreciación del yuan chino. La divisa del país asiático prolongó su caída frente al dólar por cuarta sesión consecutiva este martes y alcanzó su nivel más bajo en cinco años y medio. Hemos conversado con algunos economistas para que nos compartan sus valoraciones sobre el futuro del renminbi. ¿Hacia dónde se dirige el yuan? La divisa china cayó a su nivel más bajo frente al dólar desde diciembre de 2010 tras el voto a favor del Brexit, algo que detonó una serie de turbulencias en los mercados globales. El Banco Central de China, por su parte, aseguró que las expectativas del yuan frente a una cesta de divisas son estables tras el referéndum en Reino Unido. Standard Bank pronostica que el yuan continuará depreciándose frente al dólar. Es poco probable que el yuan siga la estela del dólar. Lo más factible es que se mantenga en sintonía con la cesta de divisas, por lo que se depreciará más frente al dólar. Pronosticamos que se situará en torno a las 6,90 unidades por billete verde a finales de este año. El yuan ya ha experimentado una continua depreciación frente al dólar después de que el gobierno chino anunciara una sorpresiva devaluación de su moneda el pasado agosto, cuando los mercados bursátiles de la parte continental de China perdieron más de un 30% de su valor en un solo mes. Tras el Brexit, el dólar probablemente continuará fortaleciéndose a medida que los inversores opten por activos de bajo riesgo, lo que sumaría presión a la baja sobre el yuan. Por suerte, el impacto por el Brexit en los mercados de capital internacionales no parece tan extendido. En realidad, los mercados comenzaron a estabilizarse desde la semana pasada. Los países que dependen del comercio menciden a debilitar sus monedas, a fin de abaratar sus exportaciones y apuntalar sus economías. En el caso de China, sin embargo, los inversores manifiestan cierta inquietud, puesto que el declive del yuan podría dar pie a una nueva ronda de salidas de capital. Hemos hablado al respecto con nuestros clientes desde hace algún tiempo. Algo que puedo asegurar es que el pánico que detonó las salidas de capital el pasado agosto probablemente no volverá a presentarse. Por ello, este año no veremos salidas de capital tan considerables. El primer ministro chino, Li Keqiang, aseguró la semana pasada que no permitiría que el pánico tras el Brexit provoque turbulencias en los mercados financieros del país. Pero ¿qué otras herramientas están a disposición de los responsables de las políticas? Por ejemplo, la venta de las reservas de divisas podría ser útil, pero es una medida limitada, pues el descenso de las divisas podría debilitar la confianza. Por otro lado, elevar los tipos de interés para atraer capital puede resultar dañino para el crecimiento económico. Y por último, restringir la cuenta de capital supondría un duro rogués para la reforma. Por ello creo que no habrá mucha resistencia. La entidad bancaria británica Barclays pronostica que el Brexit diluirá un 0,1% del PIB de China en 2016 y 2017. Una cifra que pese a ser razonable, no deja de ser significativa. CCTV en Español